Hola mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Para muchos corredores, correr un maratón es sinónimo de sufrimiento. Y yo les aseguro que con un buen plan de hidratación y de nutrición, van a llegar al final del maratón felices, contentos, enteros e íntegros. Así que acompáñenme mis queridos amigos, que les voy a hablar en este episodio en qué consiste el plan de hidratación y nutrición del runner. Para abordar este tema, mis queridos amigos, la agenda del presente episodio se va a regir por los siguientes puntos. En primer lugar, la recopilación de datos del runner para la elaboración del plan. Seguidamente vamos a abordar lo que es la prueba de la pérdida de sudoración del atleta. Seguidamente, la comprobación del nivel de deshidratación. Los electrolitos perdidos durante la sudoración. La determinación de la cantidad de sodio por hora que pierde el atleta. Es muy importante este punto porque el sodio es un electrolito vital para el funcionamiento del cuerpo. Los productos y cantidad que deben consumirse durante el maratón para evitar tropezar con la pared, para evitar un desfallecimiento en la ruta. Seguidamente vamos a ver cuáles pueden ser las estrategias de consumo del maratón. Y finalizaremos con conclusiones y recomendaciones. En lo que respecta a la recopilación de datos para elaborar el plan, se comienza con conocer primero cuál es la carrera de objetivo. En este caso usaremos como ejemplo el maratón que es la prueba reina. Para mí es la prueba reina, para mí es el deporte más lindo del planeta. En segundo lugar, el peso del atleta. En este caso estamos hablando de un atleta estándar de 72 kilos. En tercer lugar, cuál es el tiempo estimado de carrera. Esto tiene que ser muy realístico. Realístico de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las condiciones que tiene el runner. Por lo menos yo no puedo aspirar a hacer un maratón en 2 horas 30, por ejemplo. No es realístico. Entonces, no es imposible. Pero hay que ser lo más realista posible para el momento en que se elabore el plan de esta competencia. Seguidamente, sobre la base del ritmo, sobre la base del ritmo que se va a hacer y el tiempo, vamos a calcular las calorías. En primer lugar, tenemos una constante que hay que tomarla en cuenta hasta el final. Que hay unas calorías con las cuales el cuerpo, nuestro cuerpo sale a correr el maratón, que son las reservas de glucógeno producto de las cargas previas que hizo los tres días, con tres días de antelación a la prueba. Realmente está comprobado científicamente que podemos, en buenas condiciones físicas, almacenar en nuestro hígado y músculos 2.000 calorías. Seguidamente, vamos a calcular cuántas calorías vamos a emplear en el maratón. Esto va en función del tiempo que vamos a hacer y del peso corporal. Aquí lo pueden ver. Así que calculamos, colocamos los valores en la fórmula, 72 kilos, 210 minutos, que son 3 horas 30 minutos. Esto nos da un total de 3.024 calorías. También necesitamos saber cuántas calorías vamos a consumir por hora, porque esto nos va a permitir hacer nuestra estrategia de consumo de nuestra nutrición y hidratación durante el maratón. Así que el total de las calorías lo dividimos entre el tiempo total. Y esto nos da 864 calorías por hora. Y las calorías que vamos a emplear durante el maratón. O mejor dicho, las calorías que tenemos que fabricar, que echarle al tanque durante el maratón. Porque acuérdense del episodio anterior, tenemos el tanque de ácidos grasos, el tanque de hígado y músculos, y el tanque del torrente sanguíneo. Entonces, el tanque de los músculos y hígado se va acabando, que son estas 2.000 calorías. Se va acabando. Si nosotros no lo sustituimos sobre la marcha, vamos a tropezar con la pared. En este caso serían las calorías almacenadas en músculo y hígado, 2.000 calorías. Esa la tenemos a nuestro favor. Y las calorías totales, que son 3.024, aquí lo pueden ver. Cuando restamos 2.000 de 3.024, nos quedan 1.024 calorías. Estas 1.024 calorías son las que nosotros tenemos que suministrarle al cuerpo durante, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 42, 195. Otro punto importante a tomar en cuenta es el cálculo del punto crítico. El punto crítico es el punto hasta donde llegamos con las calorías de la precarga, con esas 2.000 calorías almacenadas en el músculo y hígado, como lo pueden ver acá. Hacemos un cálculo de acuerdo a nuestro ritmo y a nuestras calorías por hora para ver hasta dónde llegamos con estas 2.000 calorías. Entonces, con estas 2.000 calorías, aplicando esta fórmula, vamos a llegar a kilómetro 28 de la ruta. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no empezamos desde el kilómetro 0 a introducirle al tanque del torrente sanguíneo los nutrientes, las calorías y la hidratación, a partir del kilómetro 28 vamos a agarrar la pared. Y va a ser sufrimiento, va a ser dolor, va a ser desconcierto a lo largo de esos kilómetros restantes hasta la meta. Así que tenemos que evitar llegar a este punto sin combustible en el tanque del torrente sanguíneo. Aquí quiero acotarles que si no quieren usar la fórmula, otra forma de estimar las calorías a través de un reloj satelital. En este caso, en el Garmin, después del ejercicio, pueden saber cuántas calorías queman. Claro, esto tienen que hacerlo al ritmo que van a emplear durante el maratón, porque si el reloj está calibrado con el peso del atleta, le va a dar con mucha exactitud cuántas calorías queman en función del ritmo que está llevando en ese momento. Así que es muy importante, si van a emplear el reloj, úsenlo. Esto puede ser en la prueba de sudoración, porque la prueba de sudoración se hace al ritmo de carrera durante una hora. Y pueden estimar por acá las calorías, ¿no? Esto también es válido para no usar fórmula. Siguiendo con nuestra agenda, el siguiente paso es hacer la prueba de pérdida de sudoración. ¿Cómo se hace esto, no? En el día escogido para hacer la prueba, se hace primero un pesaje desnudo antes de comenzar la carrera de una hora, ¿no? Seguidamente se hace una carrera de una hora y al ritmo que se va a emplear en el maratón. Finalizada esta hora, se vuelve a hacer un pesaje. Lo llamaremos P2. Entonces, la diferencia es el sudor que perdimos. Vamos a poner como ejemplo acá. Que al inicio eran 72, al regreso de la carrera de una hora, perdimos un kilo. En un kilo el líquido lo aproximamos de kilo a volumen, a un litro de sudor, ¿no? Por hora, porque la carrera fue de una hora. Ahora tenemos que llevar este valor al tiempo que vamos a usar en el maratón. Dijimos que nuestras estimaciones son de 3 horas 30. Entonces, multiplicamos un litro por hora por 3 horas 30, nos va a dar 3 horas 5, perdón, 3.5 litros. Este es otro valor importante que nos va a permitir saber qué cantidad de nutrientes, de agua y de electrolitos consumir durante la carrera para establecer nuestra estrategia. Seguidamente, muy importante, comprobamos cómo fue nuestro nivel de deshidratación. Si uno pierde entre 1 y 3 por ciento, ya entra 1 en una fase de deshidratación. Así que comprobamos, ¿no? Si nosotros perdimos un kilo, sacamos el 1 por ciento de nuestro peso corporal, que es 72, es 0.72 litros, ¿no? Ese es el 1 por ciento. Y nosotros perdimos un litro. ¿Qué significa esto? Que tenemos una sudoración alta, aunque no sintamos, estamos en un proceso de deshidratación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. El siguiente punto a estimar son los electrolitos perdidos durante la sudoración. Normalmente, se pierden sodio y potasio. El sodio es el que más se pierde. Y tenemos que reponerlo durante el maratón con la ingesta de sal, gel e isotónica. Estos tres productos nos proporcionan sodio. Los niveles de potasio que nosotros perdemos, con una buena alimentación, que no tengo duda, la alimentación de un runner que quiere hacer 3.30, una alimentación de primera. Y se supone que está garantizada. Sin embargo, el potasio que suministran los geles y el gator durante la carrera son suficientes para que los niveles se mantengan estables. Estables o niveles bajos no peligrosos. Entonces, siendo el sodio el que más se pierde, entonces vamos a calcular cuánto sodio vamos a perder. Normalmente, científicamente comprobado está de que en un litro de sudor, el ser humano pierde, de acuerdo a la persona, entre 1 y 1,5 gramos de sodio. Para este ejercicio vamos a establecer un margen de seguridad y vamos a tomar el valor máximo. Ese es el valor que nosotros tenemos que suministrar para no tener ningún problema durante el maratón. Entonces, asumiendo que es 1.5 gramos que perdemos por un litro, perdemos 1.5 gramos de sodio por hora. En el maratón que vamos a usar, vamos a tardar 3 horas 30, lo multiplicamos por 1.5 y vamos a perder 5.25.25 gramos de sodio en todo el maratón. Y ese es otro de los puntos importantes a tener en cuenta, tanto para el consumo como para la estrategia de consumo durante el maratón. Otro punto importante es saber qué productos vamos a consumir durante el maratón para compensar el déficit de electrolitos, de calorías y de agua. Entonces, para este ejemplo, vamos a consumir durante el maratón para compensar el maratón para compensar el maratón. Entonces, para este ejemplo vamos a usar el contenido de los geles Gu, de la bebida isotónica Gatorade. vamos a usar sal para restablecer los electrolitos y agua por lo menos el el Gu tiene una bolsita pequeña de Gu tiene 100 calorías, nos suministran 100 calorías tiene un contenido de sodio de 45 miligramos y de potasio 55 miligramos algunos Gu traen cafeína esto es muy importante probarlo porque a no todo el mundo la cafeína le hace bien yo tengo un amigo que consumía los L sin cafeína porque esta le producía taquicardia entonces era un aspecto peligroso pero ya vamos a ver cuáles son los beneficios de la cafeína durante el ejercicio el Gatorade tiene una botella de 500 cc tiene 140 calorías tiene 270 miligramos de sodio 75 miligramos de potasio y cafeína no tiene la sal la sal lo único que nos suministra no tiene ninguna caloría nos va a suministrar sodio que es lo que nos interesa reponer durante el maratón dado la la tasa de pérdida altísima que sufre nuestro cuerpo en el esfuerzo de este electrolito y el agua no tiene caloría por supuesto y no tiene electrolito ahora vamos a ver la propiedad del sodio el sodio es importantísimo reponerlo porque interviene en la contracción muscular y en la transmisión nerviosa de los músculos si cae el nivel del electrolito pues se llama electrolito porque permite la conducción de un impulso eléctrico de la motoneurona a las fibras musculares si no hay sodio no va a haber un impulso nervioso va a haber un conflicto en el músculo y se va a calambrar esto es lo que hay que evitar el potasio es importantísimo también porque cumple la misma función del sodio además que interviene en los impulsos eléctricos del músculo cardíaco entonces es importantísimo el potasio también y también permite que los nutrientes que van a las células se metabolicen interviene en la metabolización de los nutrientes que van a las células ahora que es lo que hace la cafeína por lo menos en lo particular yo uso geles con cafeína a mi me hace muy bien la cafeína la cafeína ayuda al cuerpo a producir más energía o sea metaboliza la energía más eficientemente minimiza los dolores porque correr un maratón imagínense si uno no está preparado sería muy doloroso además que contribuye con el metabolismo de la grasa para usarlo como combustible el agua el agua el agua per se no hidrata el agua regula la temperatura del cuerpo hay gente que que se ha visto muy mal porque han corrido maratones y solamente han tomado agua entonces ocurre lo que llaman hipoanatremia ¿qué pasa con la hipoanatremia? bueno pierden sodio potasio el cuerpo se colapsa el cerebro se inflama y es peligroso muy peligroso así que no se les ocurra correr un maratón e hidratarse solo con agua porque es muy peligroso y un aspecto que hay que tener en cuenta que el agua que uno toma es usada media hora después por el cuerpo y otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la tasa de absorción de la glucosa en el intestino delgado es por cada hora 57 gramos es por eso que mucha gente cuando está en apuro agarra la pared en el kilómetro 30 32 y empieza a consumir desesperadamente imagínense les quedan 10 kilómetros de carrera aproximadamente eso es lo que está consumiendo no le va a hacer efecto en ese momento por eso es que uno tiene que desde el kilómetro 0 empezar a consumir a consumir estos nutrientes que nos van a ayudar a llegar a feliz término teniendo los valores de cantidad de líquido que vamos a consumir lo tenemos acá de los cálculos que hicimos preliminarmente necesitamos líquido a lo largo de todo el maratón mínimo 3,5 litros de electrolitos claro los líquidos los obtenemos a través del agua y del gator los electrolitos necesitamos 525 para llegar a feliz término y eso nos lo suministra el gu el gel el gator y la sal y las calorías que necesitamos las vamos a obtener a través del gator el gel y el desayuno esto es muy importante porque ya estamos considerando el desayuno como parte de la energía que vamos a usar en el maratón acuérdense que tenemos una carga que está desde hace desde tres días la fabricamos y está almacenada de nuestros músculos y el desayuno que se hace dos horas antes empieza a formar parte del suministro de la energía del tanque del torrente sanguíneo a partir del kilómetro cero prácticamente entonces esas son unas calorías unas calorías que vamos a a emplear durante el maratón este estas calorías realmente están por el orden de los 500 500 calorías y bueno esto esto lo tiene que elaborar la nutricionista o el nutricionista deportivo acorde al peso al ritmo a la cantidad de calorías que van a emplear durante el maratón para este ejemplo estamos hablando de un desayuno de 500 calorías de 500 calorías entonces bueno en la primera hora aquí vamos viendo cómo va a ser la cantidad en la primera hora tenemos medio litro de agua medio litro de Gator eso nos da un litro más 250 cc de agua para consumir el gel eso nos da un litro 250 ¿no? en que tenemos que consumir en la primera hora ¿no? que eso nos da 12 kilómetros ¿cuántos electrolitos tenemos que consumir? bueno tenemos que consumir 1500 miligramos ¿no? esos 1500 ¿de dónde vienen? vienen de el gu o el gel la isotónica o Gator y la sal que vamos a comer durante esta primera hora esto nos da 1.5 gramos como pueden ver acá ¿no? más adelante les voy a hablar yo aquí estoy usando el ejemplo de sal esa sal que usamos para cocinar ¿no? llevada en una bolsita ¿no? también pueden usar esas sobrecitos de sal que dan en el restaurante que tienen por lo general entre 1 gramo y 1.5 también pueden usarlo ¿no? entonces en la primera hora necesitamos 1.5 gramos de sal y calorías tenemos la caloría del Gator es 140 más la caloría del Gu 100 más los 500 del desayuno nos da un gran total de 740 esto todavía no lo vamos a usar no lo vamos a usar acuérdense que esto lo empezamos a usar cuando lleguemos al punto crítico que se acaba el tanque de los músculos del hígado y tenemos esta energía esta energía que vamos acumulando cada hora en el tanque del torrente sanguíneo pero el trabajo tiene que empezar desde el kilómetro cero bueno y así sucesivamente vamos ¿no? en la segunda hora ya tendríamos 24 kilómetros en la tercera hora al final si sumamos tenemos que de líquido hemos consumido 4.38 litros ¿no? y nosotros necesitamos 3.5 ¿no? entonces ¿qué pasa? está perfecto porque nunca está de más hidratarse un poco ¿no? lo peor es al contrario ¿no? hidratarse de menos en cuanto a los electrolitos bueno necesitamos en esas 3 horas 30 necesitamos 5.25 y según esta estrategia que hemos trazado estamos también sobrados pues tenemos .75 o sea que también no está de más consumir electrolitos porque esas cosas de más nos sirven para recuperarnos después del maratón forman parte del recovery ¿no? después del maratón y vamos a ver cómo estamos con la caloría ¿no? necesitamos 1024 y cargamos el tanque con 1340 entonces estamos también sobrados en este sentido así que vamos bien mis queridos amigos en este maratón auguro un gran éxito en este maratón tal como lo estamos viendo acá de manera teórica ¿no? seguidamente mis estimados amigos esas cantidades que les mostré entonces la vamos a llevar a la práctica pues esa va a ser nuestra estrategia ¿no? entonces tenemos que considerar lo siguiente que los vasitos que suministran durante el recorrido en los puntos de hidratación sirven más o menos en el orden de 150 o 250 cc ahí tienen que estar pendientes tanto de agua como de de gato ahí tienen que estar pendiente y ver si si la cantidad es la que necesitan si no tienen que repostar ahí mismo no tomarse un vaso sino dos vasos nunca está de más el gel hay una forma de tomárselo ¿no? la forma que recomienda el fabricante es tomárselo de una sola vez ¿no? pero a muchas personas les cae muy pesado bueno en lo particular a mí me cae pesado ¿qué hago yo? yo utilizo una caramañola generalmente de mano vierto todos los gels que voy a usar en el maratón y lo mezclo con agua entonces eso es el gel me lo voy tomando cada dos kilómetros ¿no? de absorbitos ¿no? entonces me hace muy bien pues los digiero muy bien por eso que yo digo el plan de hidratación queridos amigos tienen que empezar a utilizarlo no el día del maratón no tienen que empezar a utilizarlo en los largos de los entrenamientos y ver qué les cae bien si les cae bien sal porque miren también hay una alternativa para la la sal la sal de cocina que usamos ¿no? que son las pastillas de sal ¿no? que no solamente es sal bueno es sal con con electrolitos ¿no? con sodio potasio y magnesio traen pero esto también hay que probarla yo lo he probado y a mí no me caen bien estas pastillas entonces yo uso la sal de mesa común y corriente pero repito amigos muy importante entrenar esto entrenar desde el desayuno si van a hacer un si les toca en el plan de entrenamiento correr un un 32 o 34 kilómetros hacer el desayuno como como si fuera el día del maratón y hacer la hidratación y la nutrición tal cual como la la está establecida en en el plan para que vean que les va a ir bien así acostumbran al cuerpo a estos nutrientes y y a hidratarse correctamente para llegar a feliz término así que mis queridos amigos como conclusiones les tengo que si no se hidratan bien esto va a causar un trastorno en el delicado equilibrio del cuerpo se van a sentir desconcertados a nivel psicológico va a ser muy fuerte cuando lleguen al punto crítico cuando la el tanque se quede sin nafta sin nafta y sin gasolina y la peor parte el sistema endocrino no va a entender lo que está pasando porque el sistema endocrino el papel del sistema endocrino del cuerpo es mantener la homeostasia o mantener el equilibrio funcional y metabólico del cuerpo imagínense ustedes el cuerpo sin electrolito con esfuerzo deshidratado el el sistema endocrino va a tratar de corregir eso va a haber un conflicto interno que se va a manifestar a nivel a nivel corporal después del maratón a veces decimos no nosotros necesitamos recuperarnos de los músculos no hay que recuperarse del sistema endocrino que es el que más sufre si los músculos se recuperan en una semana de un maratón el sistema endocrino tarda aproximadamente un mes mis queridos amigos así que es muy importante no someter al cuerpo a estos desequilibrios tan drásticos por lo que es muy importante y les recomiendo adoptar un plan de hidratación y nutrición y ponerlo en práctica porque de esta manera ustedes van adecuando así como los planes de entrenamiento no los adecua los planes de hidratación y nutrición hay que adecuarlos también al funcionamiento de nuestro cuerpo este plan de hidratación y nutrición me lo hicieron a mí y me ha resultado y desde que lo utilizo no agarro para en el maratón y por eso es que quiero compartirlo con ustedes pero ha sido una suerte de ensayo y de rol en cuanto a los productos que más me hacen bien ya les dije el gel si me lo tomo completo me cae mal si me lo tomo por partes me cae bien las pastillas de sal no me caen bien la sal de cocina si por ejemplo y así sucesivamente así ustedes tienen que probar durante el entrenamiento y simular todo todo para que lleguen a feliz término lleguen contentos con la satisfacción del deber cumplido y pensando en el próximo maratón y por sobre todas las cosas llegar sanos y saludables mis queridos amigos gracias mis queridos amigos por participar de esta charla el próximo episodio el número 7 voy a hablar del ácido láctico que tiene relación con el tema así vamos conociendo nuestro cuerpo y recuerden amigos si conocen su cuerpo cómo funciona su cuerpo serán mejores corredores en este episodio voy a hablar del ácido láctico si es amigo o enemigo a veces nos da un dolor muscular y decimos no eso es el ácido láctico pero entonces vamos vamos a entrar en nuestro cuerpo y ver qué pasa en relación a este ácido láctico por favor compartan denle un like y hasta el próximo episodio mis queridos amigos adiós adiós Gracias.